Facebook fue demandado este miércoles por las autoridades de 48 estados de Estados Unidos por supuestamente violar normas en favor de la libre competencia y con el objetivo de terminar con su monopolio ilegal. La acción presentada ante un tribunal federal de Washington fue anunciada por el fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, que encabeza la demanda. Los estados acusan a Facebook de adquirir de forma ilegal a competidores como Instagram o WhatsApp y privar de esta forma a los consumidores de los beneficios de un mercado competitivo y de mejores protecciones de privacidad.